Hola, ¿cómo están? Soy Alisa en Mía y bienvenidos a un nuevo video a mi canal. Hoy vamos a hacer un reto de revisar los celulares de mis invitados. ¡Bravo! Yo no tengo celulares. Y, este, tenemos, bueno, aquí tenemos de que he escrito las cosas que vamos a revisar y que uno va a agarrar. Y ya vamos a verlas. A rolar. A rolarlas. Llamada recientes. ¡Ninna! ¡Ay, nina! ¿Quién es nina? ¿Pico? No. Ah. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No. A ver. A ver. Yo digo que pese Jerry. ¡Jerry inaugura! Jerry inaugura el Calatoco. Catálogo. Chat, Whatsapp 2. O sea, mi segundo chat de Whatsapp. Es mi mejor amiga. Y solo estamos hablando de ubicaciones. Abre el chat, porque ni siquiera. Son ubicaciones de su fiesta de cumpleaños. ¡Eh, cállale! Allá nos vemos toda la bandita, toda la canción. A ver, Luigi, ¿qué te tocó? Mensajes de IGASTRAM. De Instagram. IGASTRAM. ¿Quién es? Es de 10. Sanders, es Daniel. A ver, a ver. Es un primito. Un compa. ¿Qué es eso? Bueno. Llenaron. Ay, muy añorado. ¿Qué? ¿Quién te va? Matas eliminadas. ¡Ay! ¡No! 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 ¡No, no bala! ¡Michael, eso no se puede! ¡No borres! ¡No borres! A ver, vamos a checar. ¿Qué es eso? Es la guía de español. ¡No manches! ¡No me importe si examinas! ¡Vengo un montón de videos! Tengo fotos de alzo, no sé por qué. A ver. ¡Estoy de mierda! Es que se tomó fotos cuando le dejé mi celular encargado. Sí, sí. ¡No manches! ¡Sí se fueron con el mundo! ¡Qué locos! ¡Happy, happy, happy! ¿Cuántas eliminadas? ¿Cuántas copias pusimos? ¡No sabéis! ¡Pusimos 16! ¡Sí! 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 ¡Tengo las portadas de Mike! ¡Ay! ¡Qué es tan lólo! 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 ¡Ey! ¡Fotos de Alison! ¡No sé por qué se tomó fotos en mi celular! ¡Ay! ¡Ya, bro! ¡Ya! ¡Son todos mis amigos! ¡Fotos eliminadas! Ok, a ver, a ver... ¡Pues ganas de poner fotos eliminadas! ¡No se regresa! ¡No se regresa! ¡No, a ver! O sea, TikToks viejos... ¡Fotos viejas de amigos! ¡No! ¡TikToks viejos! ¡No, no! ¡Ya sé! ¡Sabe, no le tiene niña! ¡No, del otro mundo, chicos! Ok. Es que hay hierborreta en mi galería. ¡Galería, galería! ¿Qué tendrá Luis en sus fotos? A ver... ¡Adiós va, banda! ¡Adiós! 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 ¡Ea, ea! ¡El facha! ¡Muy buena! ¡Adiós! ¡What's up, Therese! Ok. ¡Ferfe, chate, chate! ¡Ay, no, espérate! ¡No, no, no! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Que no borre, que no borre nada, que no borre nada! ¡Es de Jimena! ¡No, no, no sé qué es ahorita! ¡Yo vi que era en la nada! ¡Así le puso reiniciar todo el chat! ¡Es de maestra! ¡Esa es mi maestra! ¿Y por qué estás hablando con tu maestra? ¡No, no, no! ¡Es de stickers y mi maestra! ¡Ay, qué maestra! ¡Vean a su maestra! ¿Por qué hablas con tu maestra? ¡En mí eso! ¡Es fin, era yo no... ¡Ahí está, amo! ¡Amo, amo, amo! ¡Fotos a ver! ¡Cometo! ¡Va a ver, todos van a salir más fotos de Alison igual! ¡Yo pensando! ¡Ay, el pancha! ¡No, es que les me pidió que le mandaron fotitos! ¡En el baño! ¡Ay, a Juan! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Y más, qué más! ¡Ah, pico! ¡Va, pico! ¡Ya videos y ya no tengo nada! ¿Eh? ¿Qué se llama? ¡No! ¡What's up! ¡Ah, es hermanos de verdad! ¡Ay, qué más! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya pusimos! ¡Ah, no! ¿Qué quieres que te... ¡Qué pasito medio metro! ¡Lez queriendo ir al concierto de Fercho! ¡Aguai, aguai, aguai, aguai! A ver, ¿qué más? ¡Fuerza, bro! Eliminados. Chat, Whatsapp, uno. ¡Ay! Pues el de la familia, ¿eh? No, sí. ¡Sí, porque acaba de mandar! No, pues mira, voy a poner el segundo, porque te explico, acaba de mandar el mensaje, que es con Jerry. Dice... Oye, la verdad extraño a mi ex, Jerry me dice eso. Y luego dice... El primer chat, nos quedamos. Bueno, en el Tecate Emblema... ¿Dónde estás? Estoy en Big Minx. Estamos cenando. Es de que nos perdimos en el Tecate Emblema. ¿Por qué estás hasta allá, bro? Porque vivimos juntos, jalamos por teléfono. Porque, ajá, casi... ¿Ya hay que escuchar un audio que le mandé? ¿Cómo dar como la luz y eso en el baño? O sea, ya que salimos acá. Este, pero para llegar y grabar el mío. Y después grabar el de Alan. Porque no será tan ventaja. ¡Listo! Que se podía acomodar una luz en el baño. Yo como buen hermano y la acomodé. ¡Y yo fui el que las acomodó! ¡Yo fui! ¡Yo la acomodé! ¡Yo le quedé en el baño! ¡Recogí su ropa! Porque estoy seguro que abajo hay un mensaje. Estoy seguro que hay un audio abajo que dice... ¡Leya, si está viendo este video, comenta la verdad! Dice... Mensajes de... ¡Ingestrand! Ahí, no le tapaste la sombra. Luego a Leslo. Luego el grupo de difusión de... de Alan. La Diego Cacho. Mi canal de difusión. Mi mejor amigo. La piculincito. La mi papá. La canal de difusión de Jair Sánchez. ¿Por qué tengo chat contigo en Instagram? Chat Whatsapp 3, supongo. Menciona su historia, sí, creo. La mi papá. Es el Lidia. Yo por eso los hago así. Yo tengo los bajos archivados. Pero no tengo, creo. A ver, a ver. Así su cara. ¡No, Mike! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Te lo juro! Es que no tengo nada. Espérenme. No, en realidad lo tengo. A ver. No tengo, mira. Bueno, que muestre sus chats y Whatsapp. Ok. Está bien, está bien. La más mami. Es una amiga. Emichito. Jimena. Mi mami. Exnova. ¿Cómo la vas a grabar? O sea, Bobé. Ay, ay, ay. Y así, este... Y así, ya. Luis y Alejandro, y así. Fiesta. ¿Quién es Alejandro? Luis. No, el otro. No, es que me escribió. Y me dijo... Ah, traes dos. ¡Eh! No, el otro. ¿Pero te lo recuerdas? O sea, el otro. Es que cuando subiste ayer que te llamaba Luigi, me decía a quien le caiga. ¡Eh! Buen, buen hack. No, no, no. Es que... O sea, no lo estoy acá. Oye, qué gran estrategia. Buscarse a dos con el mismo nombre. Sí. Cualquier dedicatoria, todo eso. A ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver, ya. Ah, mira, justo Braulio. Braulio, el bro de canto, Picos, Cacho, Jera, Piculinchito, Sandra, Marcus. Paula, te dio con vista. Paula. ¿Qué te viste? ¡Qué celebración! Cien mil notificaciones que no ha abierto. Vas, Pico. Fotos eliminadas. ¡Ay, Pico! Borra ahorita, Yugi. ¿Qué traías, bro? ¿Quién tiene escondido? ¡La facha! Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. A ver, ahí va, Mike. Dale, quieto, facha. ¿Qué? ¿Qué es? Fotos. Fotos eliminadas. Fotos eliminadas, hermano. Que no vale nada, que no vale nada. Ya dio, ya enseñó. Pues pura miniatura. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¡Muestra todo! O sea, pura miniatura. A ver, espérame, es que no enfoca. La cara de Mike. Ya no sube. Blue Takis. Y, sí, pura miniatura. Ah, mira, muy buena. Pura miniatura. Qué buena. Qué bueno que no vimos otras cosas. De aso perú, talo. Yo no fui. Fuimos de teléfono, ya se llamamos ahí y le hizo. No, no, no. Bueno, sí, sí, sí. ¿Quién va? Yo. Un screenshot que se tomó ahorita sin querer. A mis bebés en las escaleras que se los robaron. Un amigo con su perfo, un peso pluma. A Timothy y Elsa, ¿no? No. Ah, vean esto, por favor. Vean desde qué distancia. No, aquí no. Vean desde qué distancia le di al dardo y dónde cayó. Ah. El Jerry, ¿vean desde dónde? ¿Desde la casa de allá? Ah, bueno, entonces no les enseñó nada, princesa. No, no puedo decir eso, vean, tú una foto de aquí. Uy, no. No pongo el dardo ayer. No, pero Ángel vio. Uy. Chate en WhatsApp 3, lo dejen mí, ¿no? Llamadas recientes. Y quedó, bro. Oye, qué pedo, no llamas a nadie. A ver. Nada más a una, pero... Llama más. Bueno. ¡Nina! Ay, nina. ¿Qué es nina? Pico. Siguiente pregunta. Bueno. WhatsApp 2. Ya te había salido. No, era 3. No, era 2. ¿Era quién es? Era 3 porque el tercero era Grimans. Es igualito que tú. No. A ver. A ver. A ver. No, así lo puse a mí. Es Pablo. Hola, te extraño mucho. Ok, bueno. Siguiente pregunta. Y les... No grabo. Galería. Ah, bueno. Los votos en tics. Estás tan nervioso. Te imaginas así. Ok, primero tiene unos patos random. Es que se va subiendo un tic-tac. Es que Pico tiene cuenta de tic-tac, bro. Ah, tic-tac. Son unos perros. ¿Cuándo? Sí, Puebla. Acá estamos toda la banda. No, no, no. Mi princesa. Mi princesa. No, 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 no. Eh. Ah, Pico. Trae porquería en la cara, eh. A ver. Ah, qué igual. Eh. Me duele mucho. Ah, Pico. A mí yo quiero a Bengi. Ah, no. Yo voto por ganas. Ah, no. No, no. No. Ah, no. Pongan en el chat si le pintamos así el pelo a Bengi. No, si le cortamos el pelo a Bengi. Ya, voy. A ver, no. Sí, bien. Es que lo perdí. Uy, a ver, Pico. Ah, bien. Ay, ay, ay. Ah, bien. ¿Qué daño que él lees? En su galería. Va, 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 va. Va, va, va. Va, va, va. Mejor que él lees que no has sacado papel muerto esos ocultos. No, si lo enseño yo, lo enseñan ustedes. No. Entonces no. Y yo no. Ay, qué malo. Tengo un video de cómo mi amiga estaba llorando en la montaña rusa. ¿Estaba llorando? Sí, soy así. Ah, el beso. Yo también tengo una foto. Literal estaba llorando. Aquí tengo la foto. Ay, yo también estaba en el Superman, te lo juro. Oigan, yo nada más digo que estás... ¿Para que llegue la guapa? ¡Oh, Dios mío! ¡Maki, fachero! Van a encontrar una foto más random que esta. ¿Verdad, Alex? ¿Me da falta? ¿Quieren ver algo más, típico? Bueno, me da igual. ¡No! 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 Bueno, hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado Y nada, comenten Que quieren ver Denle like, suscríbanse Y activen la campanita de notificaciones Y síganos en nuestras redes Y ya, bye bye Chao